y y hola a todos bien soy más en mi canal y soy más de pokemon go y tenemos algo muy interesante algo muy muy interesante a ver este se ha descubierto recientemente en el código del juego y antes de ninguna cosa cosa número uno que tengo que decir esto que están viendo es por pokeminers este es el sitio web de pokeminers así que créditos totales a la gente porque miners en twitter en pokeminers.com todo este tipo de rollos créditos totales a ellos esos data mining además y al haber dicho eso si es data mining no es un anuncio oficial no es una promesa de parte de nyanntic o pokemon company o nadie lo que quiero llegar a decir es que ahorita en el código del juego existe estos datos en la versión más reciente existen estos datos pueden llegar y convertirse en algo verdadero en el juego pueden cambiar un montón y ser totalmente diferentes a los que a lo que estamos creyendo puede ser una mala interpretación lo que estamos haciendo y estamos asumiendo obviamente con lo que estamos interpretando y puede simplemente no llegar del todo porque pueden cancelarlo y decir no preferimos hacerlo de otra manera como pasan muchas cosas de desarrollo así que no no sería sorprender ninguno de estos escenarios por lo que no se tomen nada de esto como un anuncio oficial porque no lo es hasta que no salga un literal anuncio oficial sobre estas cosas estas funciones y cómo vayan a funcionar las fusiones vamos a tener ahí en ese momento la información verdadera por lo pronto este vídeo sólo es para especular con base en lo que vimos en el código y entretener que al final es un poco la idea de todos los vídeos así que sí vamos a mirar ahora sí la información reitero por pokéminers o encontrada por pokéminers vamos a mirar entonces número uno tenemos cosas del go fest corona lunar corona solar eso ya sabemos que va a existir digo son las cosas que están ahí tiene que haber una misión creo que a finales de este mes puede ser en junio no me acuerdo dónde es en algún punto nos van a dar misiones para la corona de sol y de luna las camisas algo fans bla 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 todo esto no nos interesa porque todos son cosas que ya conocemos del del go fest y tal luego cosas del evento bichar cosas del community de bellsprout que nada de su sorpresa pero de pronto de la nada caemos en no puedes fusionar a tu compañero que que no puedo que así que a ver número uno esto nos deja ver que hay que quitar al pokémon de compañero para fusionarlo y ya después se puede poner de compañero es como funcionaría eso por lo menos según lo que podemos interpretar aquí luego aquí hay otro diferente que este pokemon no se puede funcionar este pokemon se puede fusionar con x para convertirse en y o con w para convertirse en z no sé tengo demasiadas letras necesarias ahí eso simplemente es una manera de ponernos los diferentes mensajes de posibilidad de hecho aquí están puestos como tal es este glastrir se puede este no pero este pokemon se puede combinar con glastrir para convertirse en calyrex jinete glacial o este espectril para convertirse en este class glastrir no en calyrex jinete espectral o este pokemon se puede fusionar con rechirán para convertirse en quiere en blanco o se crón para convertirse en quiere en negro y finalmente este pokemon se puede fusionar con sol galio para convertirse en necrozma alas del alba no en la crepuscular o lunala para necrozma alas del alba así que eso es lo que tendríamos lo primero que les voy a decir cuando llegue a la fusión a pokemon go igual que los ojos principales esto es un fenómeno que no es temporal pero si es reversible dígase como las mega evoluciones sólo suceden durante un instante en batalla después de eso se quita es limitado el estado el estado mega evolucionado no es un estado que pueda ser permanente así que es por eso que en pokemon go hay un timer que se reduce y luego se acaba y la mega evolución concluye eso es como funciona en los juegos principales y por eso porque mongos se traduce así las fusiones en los juegos principales en tanto yo mantenga mi pokemon función fusionado no hay razón alguna para que se defusionen hasta que yo les indique que se quita la fusión esto es un estado pues digámosle semi permanente de alguna manera hasta que yo los quiera separar se separan así que así es como funciona entonces estos deberían de poder mantenerse en como quiere en blanco quiere en negro necrozma alas del alba melán crepuscular calirris jinete espectral y jinete glacial hasta que a mí se me dé la gana separarlos entonces esto es bastante cool porque nos vamos a poder aprovechar de una mayor manera diría yo en algunos sentidos por lo menos entonces qué posibilidades tiene esto y qué es lo que podemos interpretar de aquí número uno función como tal se va a llamar fusión no ante un nombre específico ni nada particular este poco vamos a fusionar con x oye la opción de fusionar se falla se afusionó este pokemon x aquí quieres fusionar a este x este pokemon está fusionado no tiene suficiente x para fusionar un momento otro descubrimiento energía lunar de fusión energía solar de fusión qué puede querer decir esto probablemente cuando derrotemos a necrozma o a necrozma en la incursión nos vayan a dar un poco de ambas energías o una de las dos energías en alguna de las dos en al azar o alguna situación tendremos de ese estilo en la que vamos a poder conseguir energía solar de fusión y energía lunar de fusión para poder efectuar dichas fusiones a ver no me extraña que lo hagan de esta manera tiene sentido así hace más sentido todavía farmear a necrozma se hace más sentido todavía buscar mejores holgales y lunalas para intentar hacer algo mejores necrozma más que nada para poder hacer algo porque es otra cosa importante que mucha gente cuando escucha la palabra fusión piensa tal vez en dragon ball o algo por el estilo como la miniatura que es 50 por ciento 50 por ciento de los dos seres se unen para crear uno nuevo no es así como funciona realmente en pokemon go visualmente tal vez pero no no en términos de acción dígase necrozma está fusionándose con sol galio para convertirse en necrozma melena crepuscular es una es más allá de fusionar yo lo veo como una absorción yo estoy absorbiendo a sol galio para convertirme en este nuevo necrozma yo estoy absorbiendo a que se crom para convertirme en cure en negro ya que se llama cure en negro no es que quiere decir a un signos no es una cosa de ese estilo igualmente cal y rex misma historia es cal y rex melena este jinete espectral o jinete glacial demasiados nombres enredados 200 pero es mejor verlo así porque si es tiene buenos servicios lo que sea el necrozma es el que va a influir hacia eso ahora así funcionan los juegos principales en pokemon go eso específicamente lo podrían adaptar de alguna manera pero dudo que lo vayan a hacer probablemente los ibis nivel shiny o no y las cosas sea igualmente como los principales centrado en el necrozma o en el cure en o en el este cal y rex eso es muy probablemente sea la situación lo tenemos la opción de separar este no sé qué se ha separado de se ha separado a tal pokemon los pokemon pueden ser separados por sin costo lo que me hace pensar que vaya a ser bastante costosa la fusión en primer lugar ya que si se pueden separar gratis este pokemon se va a separar en tal y tal no sé este cal y rex va de fusionar para hacer un glastrid y un cal y rex este cal y rex se va de fusionar para hacer un espectro y un car y rex este quieren se va de fusionar para hacer un secreto mincure entiende la idea intentar tener de vuelta a los dos pokemon que uno puso en la fusión fallaste en separar los pokemon intenta de nuevo que ahora quiere separar tal y eso es lo que tenemos por ahora entonces esto nos ha enseñado un montón sobre lo que están planeando definitivamente hay algo que se está cocinando aquí y les voy a ser honesto yo creo que para quien no se dé cuenta de esto a ver es más que claro que en el go fest va a debutar la fusión ahora ya no me queda ninguna duda y les he dicho 40 millones de veces melena crepúscula melena es maldito sea melena crepuscular y alas del alba sí 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 demasiados nombres raros reitero este apareciendo algo fest muy probablemente vaya a ser así y yo creo que estamos casi que pues garantizándolo así como en el tour tuvimos el debut de los efectos de aventura y esos rollos con los con diálogo y pal que origen ahorita con necroma estaríamos teniendo la fusión y además para el tour de un nova el próximo año es más que evidente que que viene blanco y negro vayan a hacer su debut y nos dejen fusionar aquí una parte de ese momento tiene demasiado sentido para que no sea así además que vamos a tener interés de buscar batallar aquí de nuevo para poder conseguir más energía de fusión blanca energía fusión negra como sea que se llame eso tiene que cambiarle un poco el nombre a ver es que no sea muy extraño tal vez energía de fusión rechidam energía de fusión secron para evitar con nombres extraños probablemente y además si se dan cuenta solamente están agregados los nombres de la fusión lunar y solar qué curioso no no están los nombres de la energía de reitero de de rechidam de secron de calyrex con inspector y glaster no está nada de eso interesante que esté tan preparado para fusionarse necrozma es todo lo que tengo que decir por ahora nosotros con más próximo episodio y cuando se enuncie esto de manera ya directa para poder decirles cómo va a ser al final la situación de nuevo gracias porque más por la información no se toco más próximo y en la próxima bye y